En este ETF encontrarás altos dividendos, pagos mensuales y crecimiento. Recientemente, he estado explorando el Neocese y P500 High Income EDIF, conocido como SPYI. Después de investigar y comprender sus mecanismos, me sorprende su consistente pago de dividendos mensuales sin la volatilidad que a menudo acompaña a otras inversiones. En este video, me gustaría profundizar en el funcionamiento de este fondo y compartir mis impresiones sobre sus resultados hasta la fecha. Según su descripción, el Neocese y P500 High Income EDIF es un fondo que tiene como objetivo proporcionar altos ingresos mensuales de manera eficiente en impuestos, mientras ofrece a los inversores la oportunidad de beneficiarse de los mercados en aumento. El fondo construye su cartera utilizando derivados como opciones e invierte directa e indirectamente en acciones de empresas que operan en una variedad de industrias. El EDIF tiene como objetivo producir un alto nivel de ingresos de dividendos de los activos de renta variable del fondo, así como primas de opciones de compra de SPY. Neofans está a cargo de ello. Tres de las principales cualidades de este ETF se destacan en su sitio web. En primer lugar, debido a los ingresos mensuales sustanciales, los inversores pueden utilizar la escritura de opciones para aumentar el potencial de producción de ingresos en sus carteras. En comparación con otros ETF que pagan dividendos, SPY ha ofrecido consistentemente a los inversores un rendimiento por dividendo de más del 12% desde su creación. Además, paga dividendos todos los meses, lo cual es siempre preferible. La segunda característica es una correlación más baja. Los ETF basados en opciones tienen una menor sensibilidad a variables de riesgo de mercado, incluido el riesgo de inflación y el plazo de crédito. Además, SPY es menos errático que el mercado de valores en su conjunto, lo cual es ventajoso para cualquier inversión que genere ingresos. La tercera es que, este ETF proporciona un dividendo más ventajoso en términos fiscales. Para aquellos que no están familiarizados, una estrategia de llamadas cubiertas implica que un fondo de inversión cotizado en bolsa, ETF, compra acciones en un índice, seguido de la escritura o venta de opciones de compra comparables sobre el mismo índice. Los ingresos que ganan los inversores provienen de las primas cobradas cuando se vende la opción de compra. Invertir y ejecutar su estrategia de opciones en SPY, el SPDRS y P500 ETF, es lo que hace SPYI. Este ETF también es atractivo porque utiliza contratos de la sección 1256. En su sitio web, se indica que además de utilizar opciones de índice SPX que se clasifican como contratos de la sección 1256 y, por lo tanto, están sujetos a tasas de impuestos reducidas de 60 diagonal 40, el fondo es administrado activamente por NEOS y tiene como objetivo capitalizar oportunidades de cosecha de pérdidas fiscales. Dado que no soy un experto en impuestos, realmente no puedo hablar sobre cómo esto afectará el ahorro de impuestos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, creo que el fondo NEOS es una buena mejor opción al considerar un fondo de llamadas cubiertas para el S&P 500. Incluso en situaciones en las que hay poco o ningún aumento en el precio de las acciones, quiero tener algunas inversiones que puedan producir consistentemente más del 9% o más. SPYI se suma a una cartera de alto rendimiento que se combina bien con otros valores orientados al crecimiento. En conclusión, hay varias razones para considerar las tenencias de ingresos SPYI. Es un fondo diversificado con un alto rendimiento que paga mensualmente y, aunque su historial no es muy largo, lo que hemos visto hasta ahora es mucha estabilidad en el precio de las acciones y los dividendos en comparación con sus competidores. A pesar de que las tenencias de ingresos SPYI no han ofrecido mucho en términos de crecimiento del precio de las acciones o dividendos hasta este momento, simplemente reinvertir todos esos dividendos con un rendimiento del 12% de vuelta en el fondo cada mes eventualmente resultará en una atractiva bola de nieve de dividendos. Eso concluye el video de hoy. Comparte tus opiniones sobre este ETF y si crees que es una inversión sabia para considerar en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.